¡Hola Leros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con la Talia Estamos acá otra vez, jugando en otro viernes de Minecraft Así, minecrafteando la vida Porque la vida es así, para minecraftearla Si, eso Vamos a continuar entonces con el Minecraft Suscribita, reacciona, jugando con la Talia, seguime en Facebook, en Twitter, mirá el video anterior Mirá el video siguiente, mirá este video Y mi chota también, y dale like Si querés, así que vamos a comenzar en realidad A continuar el survival A ver si podemos hacer alguno otro logro más, y poder lograr ¿Si? Nada A verga peluda Bueno, este, ¿dónde carajo estábamos? Ya se me lagué todo, bueno Dejame ver que nos falta, mirá acá se ve Todos los fondos de los mares, que lindo Se ve todo el lag El lag de la vida, la goza La goza, le haces así en el pito Y la goza, güey, pará, dejame ver Acá, en realidad, me estoy cagando De angustia, de hambre No sé que hacer, me parece que voy a traer esos árboles A ver si despido que hay una manzana El tema es que estoy como muy muertito de hambre Y como que, es very complicated Para que Ahí está Vamos a sacar esto de acá, a ver si De pedo tenemos suerte de que hay una manzana Una manzana La manzana La manzana Eh Ahí está, ahí estamos Y a ver, este Sapling está mal puesto acá, pero no va a crecer nunca Porque está abajo del coso Voy a poner uno acá Y voy a poner otro acá Necesitaría por ahí una zanahoria o algo loco Para poder este Me parece que voy a hacer Una trampa Que va a estar re buena Que va a hacer matarme Porque tengo mucho hambre Así que me parece que me voy a matar Espera, vamos a dejar Una puta que lo parió Vamos a dejar todo acá Si, vamos a pegarnos Un roquetazo Vamos a darnos un fiarrazo contra los dientes Y vamos a matarnos No tengo nada encima, no, no Dale Y Vamos a ver si podemos Nadar hacia allá A ver qué pija encontramos abajo del agua Oh, un señor Un señor roquetazo Toma, puto Puto, puto Se me fue Vamos nadando por abajo del agua Usted no ve ni bosta Pero la onda es morirnos ¿Entendés? Morirnos Mirá acá Me puedo meter adentro del coso Hay algo acá Hay algo mágico Me morí Listo, la pija Y tenemos toda la vida de vuelta Natalia Drowned Downed Entendí, dije hijo de puta Vamos a hacer así Dale Ahí está Perfecto Dale Ahí está, bien Bien Ahí está, manzana Perfecto A ver si podemos otro arbolito por acá Vamos a poner Otro arbolito ahí Ahí va Vamos a plantar todos los arbolitos que podamos para tener más arbolitos, viste A mí me gusta tener un arbolito acá en la casa Y después tener otro Perfecto Y vamos a poner uno acá Y listo, se terminan los arbolitos Ahí conviene esto Me ve bastante bien, eh Bueno, ahí está Ahí tiene como un toque De locura Mirá Así tiene más contacto con el pastito y crece mejor Bueno, acá la vaca esta no crece, hija de puta Está ahí, hecha culo Así me voy a bosta Ahora, déjame ver una cosa Agarra mi espada El pico La pala El hacha No, esta hacha no Esta Eh... Así ¿Qué más? Estos bloques del orto Esto Esto Y las antorchas Tengo poquitas antorchas, eh ¿Qué pasó? Bueno, para Voy a agarrar Un par de carbones Ponele Unos palos y unas maderas Y lo que voy a hacer es ir a buscar Necesito redstone Y este... Es un tema Necesito redstone Y... Hierro Y carbón Put... Necesito de todo Bueno, para Vamos a dejar la manzana ahí Y vamos a agarrar acá Y vamos a hacer uno Uno palitroski con esto ¿Para? ¿Cómo era esto? Así Cuatro Perfecto Listo, genial Esto va acá Ah, mirá Qué boludo Ahí estamos Perfecto Vamos a poner los palitroski acá Vamos a hacer así Para llevarnos algunos veinte Que estaban por ahí dando vueltas Y qué más Ay, no sé qué hacer Eh... Necesito cosas Y no me acuerdo qué eran Estoy dicho un imbécil No sé qué me pasa Lo poniste acá Lo poniste acá Listo, cuarenta, antorcha Y los palitos me los vas a llevar por la duda Tenemos palito Tenemos hacha Tenemos cosas para hacer Bueno, vamos a bajar a ver si podemos Eh... Lograr meternos en algún lado Donde consigamos redstone Y un poco más de hierro Para poder completarnos la armadura Que la perdí ¡Porque soy un imbécil! Me maté con la armadura ¡Qué forro! Bueno, vamos a buscar mucho hierro de nuevo Para hacernos otra armadura La puta que lo parió Hay que tener cuidado Porque hay bicho por acá Porque soy medio tarado Y... Estoy haciendo cosas Pero no me acuerdo Como eran las cosas que dice A ver qué hay acá Mirá, acá hay una... Esperá A ver si pudiéramos hacer una escalera mágica Eh... Carajo Ahí está, ¿ves? Vamos a romper esta pared acá Y así, mirá Si para así podemos limpiar esto un poco Y poder bajar A ver si podemos buscar una forma de bajar más... Más... Qué carajo Más cómoda Bueno, a ver, esperá Ahí va Uno oye agua por aquí, pero... La cagué La concha de tu madre con esta mierda Carajo Bueno, pará A sacar esta mierda acá Ahí está, bien Perfecto Y vamos a tratar de... Limpiar esta mierda Porque acá hay una bajada Me parece que va a unas bibliotecas Porque viste que... Esto suele ir a los... A las catacumbas locas Ojalá estén las bibliotecas locas Esas que andan por ahí Acá conseguimos un poco de carbón Déjame ver... Carbón... La resto me voy a tener que ir a Loma del Horto No, 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 no Hijo de puta Qué creeper, hijo de puta Pero ahí tengo... Ah, ahí tengo el creeper Ahí tengo el creeper Que necesitaba, mirá Bueno, no Ningún creeper Pero no importa Muchos esqueletos Escucho cosas y no sé qué es Escucho cosas y no sé qué es Qué carajo, la puta madre Ah, mirá Están acá abajo Ah, hay un spawn de esa araña down Mirá Listo, no hay más spawn de ninguna araña A ver si puedo meterme por acá A buscar un poco de hierro y comida Perfecto Aquí está hierro A ver, a ver Esto es medio bardo, eh Esto es medio bardo, eh Venga Vengan todos los putos que vengan Ahí están, no viene nadie, no viene nadie Son todos retrolos, dale Hago que no sé Escapamos Dale que no sé Escapamos Es que sin comida es un quilombo esto No, 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 no La concha de tu madre Vamos de nuevo A buscar las cosas que perdimos Porque perdí todas las cosas Y a mí no me gusta perder las cosas ¿Qué quiere que te diga? Igual hay un creeper ahí arriba Capaz tenemos un poco de suerte y se muere Y le podemos robar las cosas, ¿me entendés? Dale Eso que necesitamos de los creepers ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama lo que necesitamos los creepers? Eso que explota, acá se pum Está lleno de bichos, monstruos Pito Corneta, chota, de todo ahí Dale El tema que está cornuda, está por acá ahora Déjame ver dónde era, acá ahora Araña del orto, la puta que te parió, araña de mierda No, eso no Ese Dios mío, Dios mío Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, eh Tenemos que tener cuidado porque ahora sí que está muy complicado, eh ¿A dónde están? Vengan, hijos de puta, no tienen huevo Se esconden, se esconden en mi cho... Vamos, eh Bueno, oro, acá hay oro No, necesito un pico de hierro ¡Ay, la puta madre, me había olvidado! Esperá Voy a necesitar el pico de hierro, claro, qué boludo Porque si no me voy a poder picar la redstone Qué boludo que soy No me di cuenta Me olvidé Casi la cago, eh Mirá si encontraba la redstone A ver en qué piso estamos Estamos en el... Oh, 26, estamos re arriba Tenemos que bajarse a lo que nos falta Una banda, vamos a hacerlo a lo cabeza, me parece, eh Esperá, ¿qué hacemos esta pelotudez? Vamos a agarrar y hacer otra pelotudez más Que es una mesa de crafteo Vamos a agarrarla, la vamos a poner acá Vamos a hacer un... No tengo piedra ¿Qué pasó? Que no tengo piedra Dale, hijo, la piedra ¡Pero me cago en la piedra! Ahí está, ahí va, va cayendo, va cayendo, va cayendo Y... listo Así no se espagunea nada Es preferible dejar eso ahí Callate vos, bicho de mierda Vamos a agarrarla acá y hacer así Así, perfecto Vamos a poner el horno Le vamos a poner esto ahí Y vamos a poner esto allá Listo, perfecto Y acá vamos a agarrar y espagunear esto A ver qué hay acá Vamos a ver acá Ah, mira Acá puede haber una fuente de osiriana Tal vez si podemos poner... A ver... No, te puedo creer No, claro Qué boludo que somos, boludo Aguanta, aguanta Está el spawn de estas mierdas acá Está el spawn de esas mierdas Qué hijo de puta Allá explotó un carrito No sé qué explotó No, boludo Saca esa mierda acá Está llena de esta araña galponera de mierda Tirapedo, boludo Bueno, a ver Ha venido un zombie A ver qué hay acá adentro Ya tenemos pan Listo, tenemos pan Tenemos sandía Ya tenemos el pan, eh Ya está hecho Hágale Perfecto A ver si podemos sacar... No, esto no voy a poder con esto El tema es que... ¿Sabes qué? Voy a poner esto acá Acá voy a poner la antorcha Ya fue Listo A ver a dónde dejé el... Listo Yo por acá había dejado Acá, 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 acá Acá Ahí está, mirá Hacemos así Sacamos el pico Ya lo tenemos Me rompí esta mierda Dale, boludo, dale Ya termina el último, ya termina el último, eh Vamos, mientras... Con el pico... Con el pico este... Agarrar esta porquería Listo, perfecto Vámonos Dale, querido Ahí está Ahí está A ver si podemos... No hay más acá, ¿no? No Hay un zombie Que viene como un boludo a los pedos Eh, esto acá Yo creo que... Ahí estamos Agarramos el minicart La cagué La cagué Espera, aguanta A ver cómo podemos hacer... Ahí está, listo Putos, ¿dónde están? Los escucho por todos lados Por acá están, por acá están, por acá están, pero no importa, no importa Nosotros podemos Vamos a tratar de comernos un pan ¡Comete el pan, cómetelo, cómetelo! Me voy a comer más Chau, listo, me cagué en todo Este lo voy a guardar porque con este logramos el coso Acá hay más hierro Listo Estoy perdido ya, no sé ni dónde carajo estoy Está bien, igual A ver si... Alijo Estoy buscando un redstone Necesito un redstone Necesito un redstone Re complicado el asunto, eh A ver si podemos... Qué cagada esto, che Tarararararara Tararararara A dónde estará, ¿no? Mirá el roquetazo que me mandé acá, eh Listo Perfecto Te cabe el spawn, boludo No, 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 no No, 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 no Tengo un balde con cosas Esperá, ven así Dale Ahí está Acá hay una mierda Acá hay oro Seguramente de arriba del oro Hay lava No, casi Listo Estamos bastante bien, eh Vení, vamos Sácame esta mierda Ahí está, vamos A ver, a ver, a ver Uh Lava Tengo un balde, ¿te acordás? Aquí tira un balde La tabla tira un balde Listo Vamos a agarrar acá Toda la... Lo de estos cosas, no me acuerdo como se llaman ¿Cómo se llama esta mierda? Hierro Tenemos todos los hierros juntos Necesito resto En la puta que te parió ¿Dónde está? Tengo que bajar mucho más, pero... Lo coneste, lo coneste Me va I need redstone I need redstone Dale, con dos bloques de redstone hago un desastre, eh Listo Redstone, 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 redstone Redstone, redstone, redstone Redstone, redstone, redstone Acá había un zombie, acá está Moríte de una vez, pelotudo Está a tres horas Uah, no había ni bosta acá Acá hay más hierro Yo creo que para encontrar la redstone voy a tener que hacer la gran... Hago un pozo hasta la loma del huerto para abajo y se terminó No puedo evitar ver cosas y no dejar de agarrarlas Tengo que agarrarlas todas Ahí está, listo Acódimo de 26... Tengo un disco de música, mirá A ver, a ver, sigamos bajando No, pará, acá no podemos bajar más si estábamos... Acá no había nada A ver, vamos para el otro lado Que para acá había también para bajar Acá estaba el respawn Acá ¿Qué hay acá? Lava Puto Bueno, esperá, me voy a meter un coso de lava ahí arriba Ahí está, sí podemos pasar Y acá, ¿qué había? Absolutly nothing La puta que te parió Bueno, no importa, no importa, no importa No importa, porque vamos logrando depósitos Vamos a ir haciendo cosas No, mirá A ver Acá no había nada Acá... Ah, mirá, no puedo pasar Qué no voy a poder pasar, mirá Listo, pasé Y ahora voy a poner esto acá A ver, no le metamos un problema Y está acá... Y me parece que voy a romper a ver qué hay Parece que no hay un carajo Me estoy diciendo a cualquier lado Tengo una amplia necesidad de encontrar redstone Así que me parece muy ir para abajo Aunque en realidad... Esperá, déjame ver una cosa Ya no sé ni cómo pija volver A ver... Estoy como medio perdido, te digo, eh ¡Holi! Para acá no era ¡Me perdí! ¡No! ¡No puede ser! A ver acá qué hay Está lleno de hierro Para allá no hay nada Agarremos toda esta mierda que está acá ¿Qué va a hacer? ¡Ya fue! ¡Si está! ¡Hay que agarrarlo, che! Esta redstone de mierda Es más, capaz que la encuentro en un catacho de estos ¡Vá! A ver si para allá hay... ¿Será de Dios con esta mierda? Acá hay un montón ¡Vá! Acá sí tenés pancito Por si tenía duda de que había algún pancito que no Mirá, hacemos así Está tenés pancito ¿Dónde va esta vía de mierda? A ningún lado, mirá A ver, a ver Acá tengo el gunpowder Necesito mucha porque necesito matar otros creeper más, pero... Esto es un quilombo, eh A ver... A ver por acá que hay... Ya vinimos por acá Creeper Lo que el médico me recetó Un creeper Ahí va ¿Cuántas tengo? Un power... tres, tres, tres... Si no, por ahí encontrar alguna boludez, ¿no? Porque... por ahí... Pam, 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 pam Si siempre vengo para acá, a ver si hay que hay del otro lado Acá está el respawn Y del otro lado del respawn, ¿a dónde iba? A ningún lado, morí acá Nada, ni bosta Está que lo parió Dale Ya está el palo de vuelta, un pancito solo me pide A ver... No, por ahí no Acá, a ver... Acá... Acá... ¿Qué pasó? Ah, acá es donde estaban las... Las telarañas locas esas Acá... Voy a poder venir por acá, por este lado Las encontramos... Me cago en esta tumba del orto Por acá Acá no había nada ¿Cómo...? ¿Cómo carajo llegué acá? Es la pregunta No me acuerdo cómo volver No, 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 no Cuando uno no se acuerda cómo volver Hay una forma de volver Pero es como que es muy peligrosa Porque tengo muchas cosas encima y no quiero cagarlas Pero... Lamentablemente... Lo voy a tener que hacer Es ir un pocito en dirijillo para arriba Me voy bien para arriba del todo El tema es que puedo llegar a salir... Al agua ¿Me entendés? Ese es el tema A ver... Una... Y esta pija vuelve a bajar Olé No, 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 no ¿Qué pasó? Se vinieron todos ¡Papas! Una zanahoria nunca, ¿no? No, nunca nada útil Ah, una garra a la papa porque tengo boludeces Esperá... ¿Qué podría tirar al carajo de lo que tengo acá? Déjame ver cuántas huevadas tengo Tengo un enchanted book Semilla... ¡Tengo redstone! ¿Qué me tiró redstone? Algo me tiró redstone Bueno, pará, ¿me alcanzará? ¿Qué tengo que hacer? ¿La brújula? No... 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 No me acuerdo como era... Bueno, pará... Por ahí me alcanza con esa, eh... Necesitaría tirar algo al piso... ¿Qué tiro? Listo... Listo, chau... ¡Vení creeper! ¡Vení creeper! ¡Vení creeper! Acá como que me está dejando como bajar más, ¿no? Yo quería subir y me está dejando bajar bastante más Yo me parece que me voy a poner acá La crafting table Ahí... Y me voy a hacer con esto una espada de hierro Porque me van a cagar a palo No... Ahí está... A ver si me alcanza por lo menos para un pechito Sí, pero... Pechito... Ahí está el pechito, me lo voy a poner ¡Ay, qué bajón, qué bajón! Eh... Hagamos así... Listo... Y ahí tenemos un hueco libre Listo, perfecto Y vamos a tener que bajar acá, eh... ¡Ya fue! Vamos a bajar despacio Pon esto ahí y vamos a bajar así despacito, mirá No, no, no... Hijo de puta... Escucho ruido por todo lado, me pongo nervioso Escucho ruido por todo lado, me pongo nervioso Ahí va... A ver... Dale, 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 dale... ¡Redstone! ¡Vamos, la redstone! Listo... Reston... La luz... La luz... De mi redstone... De mi redstone... Hermosa la redstone... Y necesitaría también... Ese tiene un arranco encantado, el hijo de puta... Debe tener empuje... Empuje en la cadera... Ahí está... Bueno... Encontré redstone... Voy a agarrar esto así... Ahí está... Un poco más de esta mierda... Bueno... Acá tengo ya... Tengo como para subir y hacer los logros que nos faltaban... Algunos de los logros que nos faltaban, ¿no? Dejame poner esto acá... Chau... Dale, agua de mierda... Tengo un balde... O sea que me puedo llevar el balde de lava... Para poder hacerlo... Como habíamos hecho la otra vez los... Y no tenía que hacerme un pico de diamante para ir al Nether... A buscar el coso... Eso lo vamos a hacer en la próxima... Me parece que ya en la próxima terminamos, ¿eh? A ver... Estos bichos de mierda... Vamos a subir... Ya fue... 1... 2... 3... Madre... Puto... Espera... Vamos a ver... Esto por esto... Soy un imbécil... Bueno, pará... ¿Cómo...? Esto está bastante... Bastante... Compliquete... El asunto... Pone ahí, negro... A ver acá... Acá no... Acá hay lava... Esto está todo mal cargado el mapa... Esto no sé... Acá hay lava... Dejame ver si podemos... Cercar la lava de alguna manera... Ahí está... La lava... Desaparece... ¿Por qué es lava? Y desaparece... Chau lava... No vimos... Poneme... Esto ahí... Esto de acá... Yo me mando, ¿eh? Ya fue... No hay una mierda... Pensé que había algo útil... Pero esta cueva es interminable, boludo... El tema es que... Debo estar en la loma del orto... Y... Voy a salir en el medio del mar... Hay un ender, mirá... Perfecto, perfecto... Casi me voy para abajo... Y es que... Es que estoy cada vez más abajo... Y yo tengo que ir para arriba... Y no para abajo... Ahí... Me parece que había un creeper... No... No se me rompió la espada... La puta madre... ¿Cuál es? 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 Me mandé una... De... Pelotudo que soy... Me voy... Me voy a la mierda... Chau... Nos vimos en Disney... Está lagueando todo... ¿A dónde me metí la concha de la lora? Ahí está... A ver si podemos ir para acá... Claro... Estábamos subiendo así... Despacito... Acá estamos... Yo te digo... En el medio del mar estamos... Me podría mandar a subir a lo cabezón... Pero me parece que estamos... Jodido, jodido... Ya fue... Me mando por acá... Y que sea lo que Dios quiera... Y me quedó justo el pancito... Bueno, vamos... A ver... Va... Qué complejo que es esto, eh... ¿A qué altura estamos? No sé qué hacer... No sé qué hacer... Si mandarme o no... Tengo todo, boludo... Dale, subí la concha de tu madre... Llegó, 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 llegó... Bien... 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 Vámonos, pibes... Que lo parió... No llegábamos más... Ahora voy a nadar como una negra hasta allá... Pero está bien igual... A ver qué hay acá bajo el agua... Un bicho... Hola, bicho... Pum... Morir... Ahí está... Si tengo algo que agarré... No sé qué es... Pero lo agarré... Ahí está... Bien, bien, bien... Mirá la cantidad de árboles que hay... Bueno, déjame ver ahora qué necesitamos... Qué nos faltaba... A ver qué podemos hacer... Nos falta ir al Nether... Eso seguro... Este... Pero lo que podría hacer ahora que tengo bastante hierro... Es hacerme... La armadura completa... Tratar de no morir como un tarado... Este... Ir a... 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 Como es... Ya me olvidé lo que tenía que hacer de la puta que la parió... No sé, no sé... Estoy pensando en otra cosa... Estoy como... Preocupado... No sé cómo voy a lograr lograr lo que tenemos que lograr hacer... Pero no importa... Tengo que... El problema está en el del Nether... Porque tengo que hacer el portal... Y me tengo que traer como 20 baldes... Pero de última hago 20 baldes de lava... Lo voy a buscar y se terminó, viste... Ya está, total... Ya fue... Pero... No voy a gastarme 30 lingotes de hierro en eso... O me hago dos viajes... Fue... Pero... Algo va a mi venta... Bueno, pará... Vamos a agarrar un hacha que tengamos acá... Sacar los árboles que nos están rompiendo la bola... Así van tirando los saplings... De paso... Vamos a tirar los saplings... Vamos a tirar los chaplings... Los charles saplings... Ah, negro... Ahí... Y se está... Se me está explotando el mapa... Ahí está... Perfecto... Le vamos morfando todas las cosas... Dale, hijo... Estos que salen así los odio... Mirá como quedó como el orto esto... ¡Qué mapa de mier... ¡Qué árbol de mierda! Quedó todo retorcido... Y eso le pasa porque se junta con el otro... Que está al lado, ¿entendés? ¡Qué mapelotudo choto! Bueno, me parece que lo voy a terminar sacando después... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el hacha del orto esto? La-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... La-la-la-la... Puto... Buah... Anda a cagar... Árbol de mierda... ¿Dónde está? Acá... A ver... Buah... Let me see... Let me see... A ver... Vamos a poner toda la porquería... Que tenemos que poner allá... primero vamos a agarrar esto y lo vamos a poner acá para que se cocine donde está lo que lo forma esto ahí adentro ya toma y sé que vamos a hacer vamos a poner el otro horno a laburar acá arriba no eso no es un horno estúpido el otro horno vamos a ponerle así y va a ponerlo con esto ahí te va esto tenemos semilla de esta vamos a plantar la semilla la vamos a plantar después para vamos a explicar lo que tengo que hacer primero bueno para dame esto un poco ya perdí uno poniendo así bien bien así 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 se va chau listo dónde están enchantes book no va a poner este me voy a llevar ese me voy a llevar también a dónde está el otro que necesitaba por ahí dando vuelta este 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 acá y algo más que no me acuerdo nunca esto ponele bueno a ver painting flowerpot está tnt para tnt más el tnt tnt necesito arena y el gunpowder no me alcanza concha de la madre no me alcanza no me alcanza no necesito por lo menos creo que cuatro son no bueno ya cagamos el tnt no me alcanza me falta me falta el consejo en el esquema el power rail no me acuerdo cómo se hace el power rail lo vamos a buscar después el pancito el pancito el pancito google fish qué más pancito google fish al hijo pancito google fish el empty map a tenemos que hacer para necesitar esto la redstone y creo que era así era si así y ahora está el papel acá a ver ahí te va hágale el empty map perfecto un t-map y más empty map glowstone block bueno el power rail y el y el tnt como mierda es así el power rail bueno se lo averiguamos para la próxima y lo hacemos el power rail nos falta matar un par de creepers este y tenemos que ir a buscar las cosas para hacer el portal al nether yo voy a quedar acá cocinando esto estos lingotes para poder hacerme la armadura este una buena espada y nos faltan tres cosas nada más no falta el bloque glowstone la tnt y el power rail el power rail que ya casi lo tenemos porque en realidad es cuestión de fijarnos cómo se hace la verdad que no me acuerdo y no quiero meter fruta pero creo que era no me acuerdo no me acuerdo cómo es tengo la más puta idea no me acuerdo voy a buscar y después lo lo hacemos como corresponde te mando un beso grande te quiero un montón nos vemos la próxima con más jugando con natalia hacerme clic en la cara suscribirte dejame un like si el vídeo te ha gustado y a mí me encanta este vídeo porque es como que el manca de verdad como se juega viste en su virtual te mando un beso grande nos vemos la próxima y te quiero mucho chao negro portate bien la cagada